Este fue el fin de semana, la denuncia fue erradicada ya el domingo por un hecho que ocurrió el día sábado en un hotel, en el Hotel Eleton de Villa Carlos Paz. Ahí estaba parando Cacho Garay con su actual pareja, con su actual mujer. Tuvieron una discusión muy fuerte, que tuvieron que intervenir la gente de seguridad del hotel. Por suerte aplicaron todos los protocolos, yo no sabía que realmente tenían un protocolo, digamos, para el tipo de caso. Y lo tuvieron que apartar a Cacho de la habitación con su mujer, que estaba totalmente dada vuelta. La mujer finalmente decidió hacer la denuncia por violencia de género el día domingo en Córdoba. Interviene la justicia de Córdoba, le entregaron rápidamente un botón antipánico. Cacho suspendió la función del domingo por la noche. Los dos viven en Mendoza y ahora la mujer de Cacho Garay está en Mendoza, volvió. La justicia no actuó en ese caso. Claro, en este caso la denuncia está hecha en Córdoba, en nuestra provincia. Bueno, la justicia de Córdoba le notifica a la justicia de Mendoza, tendrían que haber hecho que Cacho se fuera de su vivienda. No ocurrió esto y la mujer se encuentra en este momento en un refugio. Estamos en comunicación con el abogado de ella, de la mujer de Cacho Garay, que se llama José Manuel Fiz. Buenas tardes, doctor. Lo saludo a Florencia Lave. Buenas tardes, Florencia, a vos y a todos tus compañeros. ¿Me puede contar en qué está la denuncia, doctor, por favor? Mire, tal como comentaba Pablo, existen dos denuncias. Una denuncia en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, durante el día domingo. Pero, por supuesto, como ella es de Mendoza y tuvo que viajar ayer, otra en la ciudad de Luján de Cuyo. ¿Dónde viven? Ella está en un refugio ahora, sin comunicación con nadie. La dirección no la puede brindar. Y lo cierto es que lleva acumulado, Florencia, que esto es lo trágico, 18 horas y todavía no logra que excluyan al agresor de la vivienda del matrimonio. Porque ellos, hasta el día de la fecha, están casados. Claro. ¿Y cómo es en general la justicia? ¿Tienen que lo echan a él de la vivienda? Sí, según la legislación, hay medidas que la justicia toma inaudita parte. Es decir, escuchando a una sola parte. Perfecto. En este caso, a la denunciante. Exacto. Escuchando a la denunciante, el agresor tiene que ser excluido del hogar. Ok. Y no se está cumpliendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué es Cacho Garay? ¿Por qué es una persona famosa? ¿Por qué es un humorista conocido? ¿O por qué? Mire, independientemente de si es famoso o no, esto se tiene que llevar a cabo. No, obvio. Por eso le pregunto. ¿Qué es lo que está impidiendo a la justicia que se cumpla o actúe? Sinceramente, no sé qué es lo que impide. Muchas veces están saturados de denuncias, de demandas, y no llevan a cabo en tiempo y forma las mandas que dice la ley. Lo cierto es que ayer, recién a las diez y media de la noche en Florencia, logramos que ella pueda acceder a un refugio. Claro. En donde, por supuesto, termina, si me permitís, termina de darse cuenta, por los asistentes profesionales del mismo, el estado en el que se encuentra. ¿Y cómo está? ¿Cuál es su estado, doctor? Cuénteme. Tremendo. Ella venía sufriendo violencia hace muchos años. Tremendo. Disculpe, no le escuché lo último. Venía sufriendo violencia hace mucho tiempo, doctor. Sí, 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 sí. Por eso le decía, una situación es la que se produjo en la ciudad de Villa Carlos Paz y otra es la que, a lo largo del tiempo, viene relatando ella. ¿Y qué tipo de hecho, doctor? ¿Violencia física, violencia económica, violencia psicológica? ¿Me podría especificar? En ese orden, Florencia. Todos los incisos del artículo de la ley de violencia que describe económica, física, sexual, tal es así que recién hace 10 minutos conseguí el número del productor del espectáculo del señor Garay, porque ella ahora no, económicamente está desamparada, físicamente no puede ingresar a su hogar, psicológicamente ella no puede hablar, no es... O sea, ¿no tiene dinero? No, 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 porque tampoco, nunca tuvo un contrato laboral. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Nunca dispuso una tarjeta de crédito, nunca tuvo un sueldo. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Yo entiendo que están juntos desde el año 2010 o 2013, corregime. 13 años, según la declaración de ella, hace 13 años que están... Entonces yo la debo conocer. Sí, la conoce. Yo la conozco porque yo fui una vez a comer a la casa de ella. ¿Qué es lo que a ella le hace el click? ¿Es ella la misma? Sí. Si la ves ahora, está reconocible. En ese momento tenía trenzas, una chica que usaba trenzas. Sí. ¿Puede ser? Bambi tiene su apodo, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. Y yo te cuento que yo... Claro, porque lo que le aclaramos a la gente, para que puedan comprender, es que ellos trabajaban juntos. Trabajan juntos. Esa parte del espectáculo. Esa parte de su espectáculo. Pero no le pagaba él sueldo. No, y según lo que está contando el abogado, no. Decime, Pablito. Mirá, yo te digo, yo estuve con ellos el jueves. Cacho ya me hablaba de un problema, digamos, porque le pregunté en la charla, digamos, cómo estaba y me dijo, estamos en crisis, ¿no? Y cuando vino ella, digamos, a la mesa, yo realmente casi no la reconozco. De lo que hacía mucho tiempo que no lo veía. ¿Por qué? No, pero una crisis no te habilita a pegarle a alguien. Porque físicamente estaba totalmente cambiada. ¿O sea, la viste mejorada o en qué sentido? Distinta. Totalmente distinta. Vos cuando la conociste, tal vez la conociste más, con el cuerpo tal vez de una chica más parecida, tal vez a una... Era menudita. Sí, pero... Era muy vedette. Sí, claro. Exacto. Y ahora no, ahora viste totalmente muy sumisa. Hasta el punto que le pregunté qué le estaba pasando. Se le pasaba algo y ella después me empieza a contar y a relatar. El viernes a la noche. Sí. Que no la estaba pasando realmente bien. Pero bueno, no quería hacer nada. Y el sábado se encadena todo en la... Escúchame, Pablito, ¿ya te mando un audio a vos? Sí. ¿A mí? ¿Lo podemos escuchar? Sí, sí, sí. Me autorizó que lo podamos escuchar. Dale. Traele, por favor, el micrófono. Ah, lo tenemos. Lo tenemos. Lo pasaste la producción. A ver, lo escuchamos, por favor. Pablo, vía telefónica no puedo en este momento porque estoy en un refugio donde no puedo dar información. Estoy asistido por muchas personas, como te dije recién, que están capacitadas para asistir a las personas con violencia de género. En este momento no me encuentro bien y bueno, es un proceso esto. Pero sí voy a hablar y quiero hablar, que se sepa toda la verdad y bueno, eso. O sea que ya vos, en su aspecto físico, te das cuenta que era una mujer que estaba atravesando algún tipo de situación. Sí, la gente la vi muy, muy cambiada y ella, no sé si el doctor puede ampliar, pero si ella llega a contar, digamos, todo lo que vivió en este último tiempo y se puede comprobar, digamos, todo lo que ella dijo, la verdad es complicado porque involucra también a terceros, ¿no? En situaciones realmente difíciles, no sé si después, sé que el doctor también estaba ampliando con ese tema y bueno, por suerte ahora se animó también a hacer la misma denuncia también en Mendoza, por eso también están todos actuando. Ahora, ¿cómo van a ser los pasos a seguir, doctor? Florencia, si me permite, no le quedó otra que hacer la denuncia en la provincia de Mendoza, porque en función o en atención a que ella se iba de Córdoba, prácticamente es como que la justicia de Córdoba, no digo saldo olvidado, pero no está atendiendo el tema como lo tiene que hacer. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo en el día de ayer presenté un escrito para constituirme en querellante particular de ella, para seguir la denuncia acá en Córdoba y por lo pronto ella está resolviendo el tema de la asistencia económica, psicológica, además en la ciudad de Luján de Cuyo. Esperemos que la denuncia continúe acá y que sigan investigando y lo citen al señor Garay, tal cual dice el procedimiento. Por lo que usted nos está contando, puedo interpretar que acá va a haber dos denuncias paralelas, porque una tiene que ver la de violencia de género, todas las violencias que ella atravesó como pareja de él, y también otra laboral. Sí, sí, sí. Física, psicológica, económica, y esto es, por supuesto, altamente probable, es decir, lo vamos a poder probar con respecto a lo que ella me refiere, con mucha angustia. Bueno, es lo que me cuenta Pablo Lashius, doctor, me estaba diciendo que de esa persona que conocimos hace muchos años, o yo particularmente, ahora la que él vio, se encontró este fin de semana, le sorprendió su estado físico, muchísimo. Sí, es muy importante eso que dice Pablo, porque en la revisión médica que le realizan en la unidad judicial de Villa Carlos Paz, hay una suerte de estudio que hacen, y el resultado fue que el peso de ella no coincide con la estatura. Ella pesa, Florencia, 40 kilos, y por lo que pude observar, por fuera de la causa, en todo el día de ayer que compartí con ella, había comido una empanada en todo el día. No come, justamente por este cuadro de angustia, de nerviosismo, de estrés. Me imagino, le agradezco doctor.